En la luna nadie muere, pero su sueño cambió Me refiero a ese guerrero que no pudo ver el sol Su infancia fue el temor de una vida sin rencor Donde todo se marchita y se somete con error Pero nadie supo de lo que pasaba Su padre fue el camino y lo mantuvo entre su trama Que cae en la llamada falsa de una vida amarga Su nombre es Maito Gai con el fuego en su mirada Dime que se siente saber que vas a perder Que tu voluntad se apague y se congele con el ver El pudo retener el concepto de caer Pues su padre le decía que no se base con él Que se puede ver el bien, la victoria de ceder Si proteges lo que quieres nadie te puede vencer Siguiendo este motivo pudo volver a ascender Prometiendo de luchar por ese poder Duro como acero y su firme voluntad Sabia no importante proteger a los demás La clave es el esfuerzo y no lo que dirán La llama de la juventud no puedes apagar Quiero demostrar que aunque no pueda usar ninjutsu ni genjutsu Puedo convertirme en un gran ninja Si, es un buen objetivo Una meta digna de luchar por ella Solo tienes que confiar en tu propio camino Y con el legado del eterno Kenin Juro por la vida que no sería alguien débil pues La victoria no es del que tiene más poderes Su forma real es proteger a los que quieres Ocho puertas, siete espadas Un mensaje, una herencia que en él queda grabada Y tras observar el honorable sacrificio Decidió que tomaría el esfuerzo como oficio Buscando sus metas, cumplir sus objetivos Conoce a su rival, en verdad un gran amigo Con el que creció y forjó su madurez La contracara de lo que sería él Los años pasaron y así como lo ves El niño sin talento se convierte en el sensei Llegan los rumores de nuevas generaciones Pero uno en especial le llama la atención a él Duro como acero y su firme voluntad Sabia no importante proteger a los demás La clave es el esfuerzo y no lo que dirán La llama de la juventud no puedes apagar Viendo casi un reflejo que mostraba su pasado Un cariño por un chico lo mantuvo atrapado Enseñándole así todo lo que conocía La victoria se radica en proteger a quien quería Que con una gran sonrisa todo se puede afrontar Si puedes con tu esfuerzo ayudar a alguien más Que no importan las críticas, no te dejes llevar Esfuérzate, que el resto da igual Y siempre fue con él, nadie pudo derrumbar El poder que en él mantiene y escondida a su rival La puerta hacia el pasado entre su corazón está Dependiendo de la idea de ser alguien de ayudar Kakashi fue el apoyo que lo supo mantener Y el deber se conforma con el paso de las horas Con ese gran equipo que formó para su bien La sublime bestia azul es el fuerte de Koloja Duro como acero y su firme voluntad Sabe algo importante, proteger a los demás La clave es el esfuerzo y no lo que dirán La llama de la juventud no puedes apagar Con sus ojos todo podía ver El ojo podría ser un perdedor A pesar de ser un genio sin igual, necesito la ayuda de él, para al fin acharla. Con honor encierra ese destino fatal, pensando y anhelando lo que un genio ha detestado, viviendo una mentira.